Muy lamentable la noticia del día de hoy, y es que parte físicamente uno de los actores de la telenovela colombiana Yo Soy Betty Lafea, y de quien te hablo es de Raúl Santa, quien le dio vida en la novela Efraín Rodríguez, a quien también le decían el cheque. Y fue el día lunes 15 de noviembre que se había confirmado esta noticia de su partida física y lo que habrían comentado es que Raúl partió a la una de la tarde en su casa, rodeado de sus seres queridos, y él deja este mundo después de haber lidiado muchos años con una enfermedad, aunque no han dado detalles de qué se trataba en realidad. En las redes sociales varios actores que estuvieron en Betty Lafea enviaron un mensaje a sus familiares, entre estos actores está Ana María Orozco, quien habría comentado, lamento mucho la partida del queridísimo actor y gran compañero Raúl Santa, que en paz descanse, te abrazo fuerte, mi Valeria Santa. Por otra parte también Marta Isabel escribiría en su mensaje que también lamentaba mucho esta partida y que su dulce alma descanse en paz, asimismo el actor Julio César Herrera comentaría, alma bonita la de Raúl, buen viaje querido compañero, nos divertimos muchísimo. Por otra parte Jorge Enrique, quien era el protagonista de Betty Lafea escribió, un caballero y un buen tipo, desde los 90 nos fuimos encontrando en los sets de filmación y siempre tuvo un comentario agradable, un acto noble y una sonrisa para mí, se nos fue el cheque, el famoso pupuchurro, el querido Raúl Santa, un abrazo a la eternidad viejo querido. Él se había apartado un poco del medio de la actuación, pero tenía varios proyectos como guionista y productor y en compañía de su hermano gemelo Saúl, realizaron algunos trabajos que transmitían en su país, además de eso fue maestro de actuación de muchos actores y como dije él dio vida en Betty Lafea, Efraín Rodríguez y en esta novela se había separado de quien era su esposa Sofía, que era una de las secretarias de la empresa Ecomoda y también era muy amiga de Betty Lafea e integrante del cuartel de las feas, entonces aquí deja su esposa para tener una relación con Jenny quien era una joven que deseaba ser modelo. Luego en el 2001 volvió a interpretar a Efraín Rodríguez pero esta vez en la serie Ecomoda que era como una continuación de la novela Betty Lafea, también hay que resaltar que tuvo una participación en la película Edipo Alcalde en el año 1996, esperamos que sus familiares y amigos puedan ser fortalecidos en estos momentos tan difíciles, sin más que decir si te gustó nuestro vídeo del día déjanos un like, si es primera vez que pasas por el canal suscríbete y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Close Up, nos vemos en un próximo vídeo.